Música Música En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, el Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes, que nos acercamos a esta celebración de la Eucaristía, para dar gracias a Dios por su amor, por su misericordia, también para reconocer, delante de la presencia de Dios, nuestros pecados, con humildad y sencillez, vamos a pedir el perdón. Música Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he preparado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesaran, por mi ante Dios, nuestro Señor, amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna, amén. Música Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos, imploramos, Señor, con fervor tu misericordia. Para que hagas que convertidos por el arrepentimiento y ejercitado en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos, y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, lo disponemos para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro del Éxodo, en aquellos días, dijo el Señor a Moisés, anda, baja del monte, porque tu pueblo, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él, y le han ofrecido sacrificios, y le han dicho, este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura, deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿Por qué ha de encender tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Vas a dejar que digan los egipcios, los sacó con malas intenciones, para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra. Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Oreb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria para la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó, y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can, mil maravillas, y en las aguas del mar rojo sus prodígios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba a Dios de aniquilarnos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirnos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Los hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Ustedes enviaron mensajeros a Juan Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si yo digo esto, es para que ustedes se salven. Era Juan la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre me ha envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro. Su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibiría. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo les voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa. Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque Él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe de sus escritos, ¿cómo darán fe de mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Venga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a compartir la palabra de Dios en este día. En este día, el libro del Éxodo, el libro del Éxodo, capítulo 2, en el 32. En ese día, el libro del Éxodo, nos enseña que el pueblo de Israel le falló a Dios. Que el pueblo de Israel hizo algo que a Dios no le gustaba. Que el pueblo de Israel hizo poner bravo a Dios. ¿Ustedes alguna vez han visto a alguien bravo? ¿O no han visto a alguien bravo? ¿Ya han visto a alguien bravo? ¿No? ¿Todavía no? Cuando alguien se pone bravo es por un motivo. Cuando una persona se enoja es por una circunstancia. Ahora, ¿por qué Dios se colocaría bravo? ¿Cuál sería el motivo por el cual Dios se pondría bravo? Por ejemplo, si usted es casado, vamos a suponer, usted es casado, tiene su esposa, ¿cuál sería un motivo para que usted, hombre casado, se ponga bravo? Mejor aún. Si usted es casado, tiene su esposa y el vecino está enamorando a su mujer, ¿se pone bravo? ¿Sí o no? ¿No? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque le da celos. Porque le da molestia. ¿Por qué usted se pone bravo? Porque el mangabundo de mi vecino la está enamorando y es la mujer mía. ¿Cómo le ocurre eso? Y si es el caso contrario, que la vecina está enamorando a su marido, ni se lo imagina, madre, ¿cómo es? Arde Troya. Cuando una mujer se pone celosa, aquí no pasa nada, pero allá en otros lados se enoja tanto, se pone bravo. De eso se trata la palabra de Dios. que Dios se puso bravo, que Dios se enojó, porque el pueblo lo estaba cambiando, lo estaba sustituyendo por otro Dios. Dios se la alombre con otro Dios. Cuando ustedes y yo tenemos a otro Dios por encima del Dios de Israel, Dios se pone bravo. Dios se enoja. Entonces ahí, y aquí tenemos a la imaginista de la Virgen de Guadalupe. Un saludo a todos los hermanos de México, la Virgencita de la Guadalupana. Es ahí donde dicen los protestantes, ustedes los católicos tienen imágenes. Ustedes los católicos son idolatas porque tienen imágenes. Error, 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 error. Dios será la persona cuando tiene otro Dios, no cuando tiene una imagen. Porque si Dios fuera celoso de las imágenes, en tu celular hay una carpeta que dice imágenes. No deberías tener imágenes. En la fotografía de tu ID o de tu cédula de identidad hay imágenes. Tu imagen. No deberías tener una imagen. Entonces la palabra de Dios hoy nos va a enseñar en Éxodo capítulo 32 que Dios se puso celoso del pueblo porque el pueblo no tenía imágenes. Tenía otro Dios que fue un becerro. Y escuchen, la queja que Dios le dio a Moisés para que vean que no le dio una queja por hacerse una imagen. Le dio una queja por hacerse otro Dios. Óigala. Éxodo capítulo 32 versículo 7. Oído al tambor, paren la oreja. En aquellos días dijo el Señor a Moisés. Oigan, ¿quién fue el que dijo? ¿Dijo quién? El Señor a Moisés. Dios empezó a hablar con Moisés y le dijo algo. Y le dio unas palabritas. Escuchen lo que Dios le dijo a Moisés. Paren la oreja para que ustedes no se dejen confundir cuando lleguen los hermanitos evangeliquitos a meterle piojitos en la cabeza. Cuando lleguen a caerles a mentiras. ¿Qué le dijo? Oigan. baja del monte porque tu pueblo el que sacaste de Egipto se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Yo estaba bravo y le dijo a Moisés mire, usted está aquí conmigo anda y baja porque tu pueblo al que sacaste se ha pervertido. Se desviaron del camino. Dios estaba bravo. ¿Sí o no? Sí. ¿Estábamos listos? El pueblo se desvió del camino. Se fue por otro lado. Se fue por otro camino. ¿Cuál fue el motivo? Oigan. Se han hecho... Escuchen, escuchen, escuchen. Ahí viene. Escuchen. Paren la oreja. Vamos a ver qué bueno que el pueblo se hizo. Vamos a ver cuál es el motivo del acero de Dios, de la molestia de Dios. El pueblo se ha hecho ¿qué? Un becerro de metal. ¿Un qué? Un becerro de metal. Se hizo el pueblo un becerro de metal. Y el pueblo creía que ese becerro de metal era Dios. Mírenlo, escúchenlo. Óiganlo. Se han postrado ante él. Se han postrado ante él. Oigan. Y le han ofrecido sacrificios. ¿Por qué Dios se puso bravo? Porque agarraron el becerro, se postraron, colocaron la rostro, la frente en tierra ante él, le ofrecieron sacrificios. Escuchen. Y le han dicho. Y le han dicho. Escuchen. Este es tu Dios, Israel. ¿Cómo? Este es tu Dios, Israel. ¿Por qué Dios se puso bravo? Porque agarraron a un becerro, lo colocaron en un altar, se postraron ante él, le ofrecieron sacrificios y reconocieron que ese becerro era Dios. Esa era molestia de Dios. Entonces dicen los protestantes, ustedes los católicos son idólatras porque creen que la Virgen es Dios. Yo les voy a preguntar, yo les voy a preguntar. Ustedes más no responden. Pregunto. aquí tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ustedes van a decir, ¿sí o no? Ustedes creen, catónicos creen, que la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenemos aquí es Dios. ¿Sí o no? No. El pueblo de Israel sí creyó que el becerro era Dios. Entonces la adoración es cuando usted cree que una imagen es Dios. Es ahí donde los protestantes se confunden y dicen usted de los católicos se acercan a la imagen de la Virgen la tocan y se persinan y ustedes adoran la imagen porque la tocan y se persinan. Pregunto. ¿A quién debemos adorar? ¿A quién debemos adorar? A Dios. ¿Alguien ha tocado a Dios? Entonces tocar, tocar, el gesto de tocar no significa adorar. ¿Me explico? Ustedes los católicos adoran las imágenes porque se acercan y le dan un beso. ¿A quién debemos adorar? A Dios. ¿Ustedes le han dado un beso a Dios? Entonces besar no es adorar. Ustedes los católicos adoran las imágenes porque agarran una vela y se la prenden. Pregunto. ¿A quién debemos adorar? A Dios. ¿Cuándo le hemos prendido una vela a Dios? Oigan, ¿y cuando hay un cumpleaños no le prendemos la vela al cumpleañero? Sí, ¿estamos adorando al cumpleañero? No. El hecho de prender una vela no es adorar. Los protestantes se confunden y dicen ustedes los católicos adoran las imágenes porque son de Israel sí creyó que el becerro era Dios. Nosotros no creemos que la imagen de la Virgen María sea Dios. Si esta imagen la tocan duro se caen se parten esa candela se queman. Entonces la adoración es cuando usted cree que alguien es Dios que para usted es indispensable que no puede estar sin eso sin esa persona sin ese objeto por ejemplo la brujería cuando a una persona la cruzan le bajan los santos le colocan esa pulsera que coloca ¿qué color es qué? Esa es la que ustedes le colocan a los niños esa es esa roja y entonces dicen es que si al niño no se le coloca esta pulsera esta contra le va a dar mal de ojo es que si usted no le coloca la contra esa verde con amarillo le va a dar yo no sé qué oye eso se llama creer indispensable un objeto y ese objeto no es tu Dios pero pareciera que lo es cuando una persona tiene la adoración por el dinero si tiene los bolsillos pelados sin plata anda preocupado anda asustado eso es adoración la adoración es cuando usted cree que alguien o algo es Dios es indispensable para usted ahora yo le voy a hacer una pregunta si la adoración es creer que alguien o algo es Dios vamos a ver quiénes son los idólatras ustedes los católicos creen que esta imagen es Dios sí o no no pregunto los protestantes creen que esta imagen es Dios sí o no por eso la parten la queman la destruyen entonces que es idolatría cuando un protestante dice esa imagen es un Dios mentira eso es idolatría lo que ellos están haciendo y por eso usted puede ver que lo primero que le exigen a los protestantes es que agarren las imágenes y la partan la destruyan la acaben y ahí los billeticos los billeticos hay imágenes sí o no y por qué esa no la destruyen porque esa no la parten porque esa no la botan porque esa no la dan a ustedes hay imágenes y entonces si las imágenes son Dioses porque cargan dinero porque para ellos las imágenes no es que las son Dioses Dios dice escuchen lo que Dios le dijo a Moisés anda y baja oiganlo de nuevo anda y baja del monte porque tu pueblo el que sacaste de Egipto se ha pervertido no tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado se han hecho un becerro de metal se hicieron un becerro de metal oigan y se han postrado ante él se postraron ante él escuchen y le han ofrecido sacrificios le ofrecieron vaca y todos los sacrificios y cuarto oído al tambor y le han dicho este es tu Dios nosotros los católicos nunca le diremos a la Virgen María que es Dios o Diosa jamás según los protestantes si pero según los católicos no entonces adoración es aprendan adoración es creer que alguien sea Dios nosotros los católicos creemos que el único Dios verdadero está en el cielo que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén vamos a colocarnos de pie por favor invoquemos a Dios que nos envió a su hijo para salvarnos nos cuida con paternal compasión y nos congrega aquí en oración Señor tú que enviaste a tu hijo para salvarnos sin mérito nuestro haz que tu iglesia acoja tu llamado a la conversión y a la luz del evangelio roguemos al Señor Señor tú que te compadeces del pueblo que sufre aunque haya sido infiel no te olvides de los que viven lejos de su tierra y de sus seres queridos roguemos al Señor Señor esperanza de los fatigados y oprimidos visita y bendice a nuestros enfermos y a cuantos se sienten impotentes para seguir en el combate de la vida roguemos al Señor Señor tú que nos das este tiempo de cuaresma para reconocer tu luz pascual mira compasivo a quienes prefieren permanecer en el error y en las tinieblas roguemos al Señor 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 que nos garantizas que quien cree en ti tiene vida eterna fortalece nuestra fe vacilante y la de a todos aquellos que te buscan con sincero corazón roguemos al Señor Dios y Padre en bueno que das prueba de misericordia escucha nuestras súplicas e inspíranos siempre una oración según tu voluntad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén y a la bondad de sentarse por favor vamos en este momento a la presentación de las ofrendas vamos a presentar las ofrendas en este día las personas aquí en el campo traen sus ofrendas queremos mostrarles a todos ustedes el trabajo que la presenta la gente de aquí del campo va a su cultivo va a su tierra corta su ofrenda y la presenta ante el altar y la trae ante el sacerdote para que el sacerdote le bendiga vamos el pueblo va a presentar su ofrenda por eso damosle gracias a Dios por esto que el pueblo presenta y de aquí el sacerdote come y de aquí el sacerdote puede vivir aquí en Venezuela usted también puede colocar su ofrenda aquí en la parte de abajo hay un signo de de Bolívar del dólar usted puede darle ahí y sigue los pasos y puede colocar su granito de arena junto al pueblo a la comunidad usted puede colocar su granito de arena dándole gracias a Dios por cada beneficio dándole gracias a Dios por esta hermosa oportunidad el pueblo ya se acerca con la ofrenda vamos a acercarnos por favor presentando su ofrenda y vamos a mostrársela a cada uno de ustedes queremos ofrecer esta ofrenda con el corazón agradecido por todas las bendiciones que hemos recibido alimentos bendito señores estos alimentos le pido que nos enseñen a ser solidarios con los más necesitados concedernos ese don precioso arreglar de corazón y haz que nuestros manos y nuestros pies nunca sientan cansancio para dar el pan a los más vulnerables vamos a presentar por aquí los alimentos por aquí tenemos vamos mostrándolo allá a la cámara y vamos pasando por aquí estos son carahotas y tenemos harina pan para hacer arepa aquí vamos a ir pasando aquí tenemos a la niña que carga arroz vamos a ir pasando por favor por allá mi padre le da la bendición y recibe los alimentos por aquí tenemos ¿qué es? frijoles frijoles granos granos para la comida que el señor le bendiga vamos a presentarlo al padre por aquí tenemos vamos a mostrarle a la gente los huevos de la niña aquí la gente recoge los huevos de la niña y presenta su ofrenda gracias mi padre le da la oración y la bendición por aquí tenemos arroz y esto es frijol que el señor le bendiga le multiplique vamos pasando por favor por aquí tenemos ¿qué es? frijol que el señor le bendiga le multiplique vamos pasando por favor ¿esto qué es? cebollín cebollín la gente siembra el cebollín esto es al niño para el momento de la comida se le echa el arroz se le echa la comida vamos a colocarlo por acá por aquí tenemos el tococho tococho y frijoles que el señor le bendiga y le multiplique para las ollas solidarias por aquí tenemos tococho vamos a mostrarle a la cámara para que vean los tocochos que el señor le bendiga le multiplique y por aquí tenemos más tococho que el señor le bendiga le multiplique vamos a darle un fuerte aplauso para la ofrenda de este día gracias a todas las personas quienes nos ayudan con sus ofrendas vamos a ver que falta ofrendemos a la familia especialmente a la familia del señor Antonio que se nos ve esta semana para que el señor los juna y los reconcilie le presentamos al señor a esta familia bendíselos al señor y ayúdanos a preservar el amor y la paz en cada hogar concedernos en todas las familias el don de la fe y la alegría espiritual dirige la voluntad a tus hijos guíalos por el camino de la salvación reciben los días vamos a pedirle a Dios por esta familia esta familia hoy ofrece la eucaristía por un familiar que se ha muerto por el jefe de la casa vamos a orar por ellos para que Dios les bendiga y también oramos por su familia por los que están viéndonos a través de las redes sociales de manera especial por aquellos que están sufriendo la pérdida de seres queridos a causa de pandemia a causa de enfermedades a causas naturales han perdido a su familia oramos por ustedes oramos por ellos que Dios todopoderoso derrame su santa bendición sobre esta familia y les reconforte en el momento de dolor les conceda la fuerza necesaria para seguir adelante que el Espíritu Santo aleje de ustedes cualquier tristeza la agilidad violencia depresión que Dios todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios les bendiga Dios les acompaña que quiera presentar su ofrenda monetaria aquí hay una cestica se pone de pie presenta su ofrenda dándole gracias a Dios por la vida por la familia por cada beneficio recibido usted también lo puede hacer desde su casa si desea de su casa sobre el vino y el pan que venimos a ofrender queremos darle al mamá que entregamos nuestros tres Es como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un fin generoso para aceptar tu visión. Es como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un fin generoso para aceptar tu visión. Y dijo un fin generoso para aceptar tu visión. Orad hermano, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Le rogamos Dios Todopoderoso, que la ovulación de este sacrificio, purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque ha querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte. Ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados. Nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo, sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo. ¡V идеo! Jesús, outside el cielo y la tierra. ¡Dengua robi, gloria ohala, na! ¡Oh, jalá, na! ¡Oh, jalá, na! ¡Oh, jalá, na! ¡Querden en tu cielo! ¡Oh, jalá, na! ¡Oh, jalá! En el cielo bendito es el que tiene el mundo del Señor, ojalá en el cielo, ojalá, 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 ojalá. En el cielo bendito es el que tiene el mundo del Señor, ojalá, 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 ojalá. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Comen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo Comen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos Hagan esto en conmemoración mía Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe Señor Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe Conocemos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Recordamos a nuestros familiares, difuntos, amigos, conocidos A quienes hemos encomendado al inicio de esta celebración A quienes ustedes colocan en los comentarios Que han ido a la presencia de Dios Y de todos los que han muerto en tu misericordia Mítelos a contemplar la luz de tu rostro En misericordia de todos nosotros Y así como harían la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No dejes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Considra la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Mi paz del Señor Esté con todos ustedes Amén Como Hijo de Dios Nos damos el abrazo de la paz Amén 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 Que nos suelten los reyes en nuestro corazón, en el héroe de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, que queda de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, que queda de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 ¿Has besado alguna vez? Lo grande y hermoso que es, recibirá Jesucristo en un pedazo de paz. ¿Sabes, nunca imaginaste que en ese pedazo de paz está el palco de Cristo queriendo te salvar? Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás. Esperando por nosotros, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás. Esperando por nosotros, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. ¡Has besado alguna vez lo grande y hermoso que es! ¡Has besado alguna vez lo grande y hermoso que es, que en ese pedazo de paz está el cuerpo de Cristo, que es donde señalás. ¡Has besado alguna vez lo grande y hermoso que es, que en ese pedazo de paz está el palco de Cristo, Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás. Esperando por nosotros, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oremos. Oremos. ¡Hasta en la palabra, Dios, divino tesoro, allí estás, vivo sobre el altar. ¡Has besado alguna vez lo grande y hermoso que es, que en ese pedazo de paz está el palco de Cristo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos preparamos para recibir la santa bendición, todos sacerdotes vamos a impartir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos permanecer en paz. Que Dios les bendiga. Amén. Queridos hermanos, vamos en este momento a darle la comunión dulce a los niños aquí de la comunidad. Vamos a ir pasando la comunión dulce. La comunión dulce es el caramelito que se le da a los niños después de la misa. Después de la santa misa se le da el caramelito. Quienes envían su caramelito para los niños. Que el Señor les bendiga, les bendiga a todas las personas quienes hacen posible la comunión dulce para los niños. Nos envían las paquitas de caramelo para los niños de todos los campos. Después de la misa se le da un caramelito. Gracias por ver el video.